Confirmando su éxito en el fútbol y la unión americana Representaciones artísticas cerca Trae para ti la fórmula de San Paulo Ánimo Cardenale 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 de Nuevo León Cardenale de Nuevo León Amigos y amigas, contentos de donde está Esta es la música del de Monterrey Nuevo León Los cardenales Se le compran Ahí le va ¡Várense! Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste apartado tu paso Algo buscando que tú me perdones Y que si se mueve otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo he ganado Que tú es la culpa de tu amor Y que tú eres la culpa de tu amor Y que tú eres la culpa de tu amor Si no hay cariño Si no hay cariño, no hay árbol Y que tú eres la culpa de tu amor Y que tú eres la culpa de tu amor Piúo que tú eres la culpa de tu amor Y que tú eres la culpa de tu amor ¡Suscríbete al canal!